La soledad Es la prueba que solo supera tu ostimismo Es algo con lo que desaparece el egoísmo La soledad llega y te invade en lo mejor que vales Llega y te hace hablar con tus cabales Llega y se instala en maneras naturales La soledad puede ser la prueba de tu existencia Puede herir o engrandecer tu presencia Puede llevar a conocerte en tu mejor esencia Pero cuando la soledad te llega Aprendes incluso a entenderla Aprendes incluso a respetarla Aprendes por qué no a amarla Música 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 a entenderla, aprendes incluso a respetarla, aprendes por qué no a amarla, pero cuando la soledad te llega, aprendes incluso a entenderla, aprendes incluso a respetarla, aprendes por qué no a amarla, a amarla. Gracias.